Un, dos, tres, va Hola, después de llenar el Marfis Irish Pub, ahora vamos a llenar el Hangar 33, lleno de moteros, lleno de rockeros. Seguramente algunos mustangueros, y bueno, ahí estaremos con SAF, sonido artefacto, para deleitarlos con lo mejor del rock de los ochentas, algo de rock de los setentas, rock en español, rock en inglés, se sorprenderán con lo que van a escuchar. Los espero, Avenida Prologación El Sol, número 800, en Barranco. Nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias!